Hola chicas, en este video les quiero compartir mi experiencia de corte y tratamiento de cabello en un salón del distrito de Jesús María llamado Gloss Salón Perú el cual elegí ya que como ven maneja productos de alta gama en cada rubro como es la marca Redken y Kierastase en cuidado capilar y también la marca Opie en esmaltes en tonos hermosos y muy variados pero lo que más me gustó del salón fueron los rangos de precios que manejan que son menores que otros salones más comerciales y considerando el nivel de los productos que utilizo me pareció una excelente propuesta incluso cuenta con diversas promociones que lo hacen más asequible aún y eso me animo a probarlo antes del corte te realizan un lavado de cabello pero como me iba a hacer un tratamiento también decidieron previamente pasar mi cabello por el equipo de diagnóstico exclusivo de Kierastase en el cual primero me enseñaron los casos que se pueden observar al detalle tanto del cuero cabelludo como presencia de caspa, cuero cabelludo graso, caída de cabello, entre otros así como también en la fibra capilar como hebras erosionadas, las famosas horquillas, hebras desfibradas o rotas, afinación de hebra, encuero cabelludo graso, etc. y con esta información es que determinan cuál es el tratamiento más adecuado para cada cliente al pasar el análisis por mi cabello ya que he sufrido muchos procesos químicos me indicaron que me realizarían un tratamiento nutritivo de la marca Kierastase llamado Protocole Immunité el cual trabaja a un nivel más profundo para restaurar el cabello y promete transformarlo haciéndolo instantáneamente más brilloso y suave ¡Suscríbete al canal! Luego de lavado Vanessa preparó y me aplicó la dosis necesaria del tratamiento en función a mi nivel de resequedad y lo dejaron en acción por alrededor de 20 minutos Una vez acabado el proceso realmente sentí el cambio en mi cabello ya que quedó tan suave que ni parecía que fuera el mío y ya hasta ahí estaba muy contenta pero luego llegó el momento del corte y me entraron los nervios y por aquí les enseño los estilos en los que me inspiré y les enseñé a Vanessa para que me pueda hacer el cambio Vanessa se encargó de realizar todo el proceso del corte comenzando por reducir el largo aproximadamente unos 4 o 5 dedos y luego realizó el desgaste de puntas con el que creo perfectamente el efecto que estaba buscando para que se luzca tanto lásia como ondulado el estilo que yo deseaba Finalmente me realizaron el secado y así es como que el asia realmente no podía estar más encantada con el resultado Igualmente les recomiendo el tratamiento que me realicé pero por supuesto que ustedes chicas tienen que hacerse el diagnóstico para que les puedan recomendar específicamente cuál es el que mejor les conviene a cada una de ustedes Muchas gracias chicas por haberme acompañado en esta experiencia y nos vemos en un próximo video Les mando un besote, cuídense mucho Adiós